No fui clara, pero usted me está desviando completamente la atención, está asumiendo el papel que le corresponde al señor defensor, que ya vendrá en su turno, le concedí el uso de la palabra, es únicamente para que me diga, de las pruebas solicitadas por la defensa, cuáles de ellas deben ser excluidas, rechazadas o inadmitidas. Su señoría. Ya tendrá la oportunidad el señor defensor de pronunciarse en relación con esas peticiones de su antecesor. Yo me estoy pronunciando con relación a las propias peticiones del defensor, yo le rogaría que me dejara hacer mi trabajo, yo soy representante del Ministerio Público, tengo una función constitucional prevista en el artículo 277, y en virtud de ello debo hacer un pronunciamiento frente a garantías procesales que están relacionadas directamente con las solicitudes probatorias sin admisión o prisión. No, doctor, discúlpeme, discúlpeme señor procurador, soy muy respetuosa con usted, y el uso de la palabra lo estoy limitando porque no vamos a desviar la atención de esta audiencia. Proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así fue el rifirrape entre la jueza y el delegado de la Procuraduría. El representante del Ministerio Público reclamó por los señalamientos de las víctimas que no tildan de ser parte de la defensa del expresidente. Un cruce de palabras se presentó en la tarde de este jueves en las audiencias preparatorias del juicio que se adelantan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación y presión a testigos. Mientras el procurador del caso Vladimir Cuello presentaba sus argumentos frente a las pruebas documentales y testimoniales que pidió la defensa del expresidente Uribe, la jueza lo interrumpió. Usted está desviando completamente la atención y está asumiendo el papel que le corresponde al señor defensor, le manifestó la funcionaria judicial. La jueza de conocimiento lo advirtió al procurador por su intervención. No sé si fue clara, le manifestó. Le cocié el uso de la palabra únicamente para que me diga de las pruebas presentadas por la defensa, cuáles deben ser excluidas, rechazadas o inadmitidas. Frente a esto, el procurador delegado aseguró que está cumpliendo con su función dentro de este proceso, representando los intereses de la sociedad. Yo le rogaría que me dejara hacer mi trabajo. Yo soy representante del Ministerio Público y tengo una misión constitucional. En virtud de ello, debe hacer un pronunciamiento ante las garantías procesales que están relacionadas con las solicitudes probatorias. Aseveró Cuello. Esto llevó a una nueva interrupción por parte de la jueza. No, señor procurador. No, doctor. Discúlpame. Pero soy muy respetuosa con usted y el uso de la palabra no estoy limitando porque no vamos a desviar el objeto de esta audiencia. En la audiencia celebrada este jueves se han presentado varios hechos inusuales. A primera hora, mientras presentaba su posición frente a las pruebas solicitadas, la fiscalía calificó como impertinentes 83 testigos citados por el abogado Jaime Granados. Solicito la inadmisión de 83 pruebas testimoniales por impertinentes, poco útiles, de escaso valor probatorio o injustamente dilatorias, precisó la fiscal delegada ante la Corte Suprema Marlene, Orjuela. La representante del ente investigador pidió rechazar al perito particular citado por la bancada de defensa en el exmandatario, con quien se busca demostrar la manipulación y alteración del contenido de los relojes en los que Juan Guillermo Monsalve grabó al abogado Diego Cadena y al sentenciado Enrique Pardo Hatch. Igualmente pidió no citar en condición de testigo al exministro de Agricultura Andrés Penipe Arias, al exsenador Mario Uribe Escobar, al abogado Jaime Lombana, al ex congresista Rubén Chaguí y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Hace como limitar la declaración del ganadero y hermano menor del expresidente Santiago Uribe Vélez, señalando que solamente se pronuncie sobre el tema de la finca Huacharacas. El expresidente Uribe fue acusado por los delitos de fraude procesal, soborno en la actuación penal y soborno a testigos.